Mencionamos en el video anterior que para utilizar el método de colocación de polos en el sistema sea controlable. Para verificar la controlabilidad del sistema se utiliza la matriz de controlabilidad, cuyo rango debe ser igual al de la matriz de estado A. La matriz de controlabilidad se forma a partir de las matrices A y B con esta operación. Esto nos da una matriz cuyo rango debe ser igual a A. En vez de hacer esto, esta operación, se puede utilizar en MATLAB un comando que es trb y cuyo argumento son las matrices A y B. Gracias. 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 Gracias.